Tú eres la escobrilla, si las tienes grandes, respuértame, respuértame Piensa en lo que eres, ya viene el futuro y si no te puedo pasar No te puedo pasar, no te puedo pasar, no te puedo pasar Pensamos a ti, quien está bajando, no te puedo pasar No te puedo pasar, 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 no te puedo pasar Están difícil, acostumbrar en nuestras manos porque no me acaricen igual. Están difícil, saben que no te puedo usar. 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 Ya, ya, ya. Quiero agradecerle a tu amor. ¡Gracias por ver el video! 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 Hoy estás mirando a mi Señor, lo que es el rey de cada uno, porque sin pensarlo siento el coño de mi amor. ¡Ven, coño! ¡Ven, coño! ¡Ven, coño! ¡Ven, coño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!